¡Corten! 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 Dita sea, no estáis sintiendo el papel. Amarillo, no me transmites. Roja, no estás siguiendo el raccord. Y azul oscuro, por el amor de Dios, fíjate en las marcas. Hoy es el especial Nochevieja. Y tenéis que darlo todo, chicos. ¡Todo! La culpa es tuya porque no me has dado el pie. ¿Qué pie? ¿Qué pie quieres? Es... El pie es... Si es que Celeste me está todo el rato diciendo, ¡guarrabas! ¿Eh? ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Qué te voy a decir a ti? Ay, que mírala. Si es que hasta de Barra María está guapa. Ay, qué rica está. Lo dejo, chico. Ay, Xuclub, tengo con vosotros. Lo dejo, lo dejo.